Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este tu canal Maximizando Tus Ahorros. Aquí ya de regreso lista para compartirles ofertas para realizar en la farmacia de Walgreens. Estas ofertas van a estar vigentes a partir del día domingo 21 de julio y finalizarán el día sábado 27 de julio. Te estaré mostrando ofertas de manera individual y también te estaré dando ideas de compra por si usted recibió alguno de los PEAR, como los que te estaré mostrando. El de gasta 20 y te dan 4 mil puntos. El de gasta 15 dólares y te dan 3 mil puntos. También me dejaron saber que recibieron PEAR de porcentaje 1 de 30% de descuento en una compra de 40. También me dejaron saber que recibieron un PEAR de 12 dólares de descuento en una compra de 40. Aquí también te estaré dando ideas de compra. Y ahora sí, comenzamos. Los primeros productos que te estaré compartiendo que van a estar en oferta es el enjuague del cuerpo de Liris Spring y lo que son los SOPSO. Van a estar en promoción a 3.99 y la oferta consiste, compra 2 y recibe 5 mil puntos. Primero te estaré mostrando cómo queda la compra adquiriendo los Liris Spring. Vamos a adquirir 2, nos da un total a pagar de 7 dólares con 98 centavos. Para ellos vamos a estar aplicando 2 cupones manufactureros que estaremos recibiendo en el SmartSource del 21 de julio de 1 dólar. Luego de aplicar estos dos cupones, bajan nuestro total a pagar a 5.98, pero nos regresan 5 mil puntos que equivalen a 5 dólares, haciendo el precio final de esta compra a 98 centavos. Si lo dividimos entre los dos productos, cada uno nos queda a 49 centavos. Y aquí como la oferta dice buy, compra, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Y lo mejor de todo es que en Walgreens lo que son el enjuague del cuerpo califican para el club de belleza, así que aquí usted está acumulando 7.98 para el club de belleza. La siguiente opción es por si usted quiere adquirir los enjuagues del cuerpo del SOPSO. Van a estar al mismo precio, nos da un total a pagar de 7.98, a diferencia que para ellos el cupón que estaremos recibiendo en el SmartSource del 21 de julio es de 75 centavos. Así que luego de aplicar esos dos cupones, nos toca pagar 6 dólares con 48 centavos, pero nos regresan 5 mil puntos que equivalen a 5 dólares, haciendo el precio final de la compra a 1.48. Si lo dividimos entre los dos productos, cada uno nos queda a 74 centavos. Aquí si usted quiere adquirir los productos de Lurice Spring y también los SOPSO, usted los puede adquirir, no va a tener ningún problema ya que en Walgreens no hay límites de compra. Siguientes productos que vamos a tener en oferta es el jabón líquido para lavar las manos del SOPSO. Estos van a estar en promoción. Compra uno, lleve el segundo a mitad de precio y la oferta consiste, compra cuatro, recibe 4 mil puntos. La oferta yo se la traigo adquiriendo las botellas pequeñas, estas son las de 11 onzas. En mi tienda están a precio regular de 2 dólares con 99 centavos, así que la segunda me la estarán cobrando a 1.49. En los cuatro productos, noto un total a pagar de 8 dólares con 97 centavos, estaremos aplicando cuatro cupones manufactureros de 50 centavos que estaremos recibiendo en el SmartSource del 21 de julio. Aquí no vas a tener ningún problema en aplicar estos cuatro cupones, ya que el cupón es límite de cuatro cupones idéntico por día. Aquí estos cupones bajan nuestro total a pagar a 6 dólares con 97 centavos, pero nos regresan 4 mil puntos que equivalen a 4 dólares, haciendo el precio final de esta compra a 2 dólares con 97 centavos. Si lo dividimos entre los cuatro productos, cada uno nos queda a 74 centavos. Y aquí como la oferta dice buy, compra, si usted tiene puntos puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Lo único que aquí pues usted tiene que verificar a qué precio están estos productos en su tienda, ya que puede hacer que estén a igual precio o mayor el valor. Siguiente oferta es en los productos de desodorantes del Speak Stick o Lady Speak Stick, van a estar en promoción, compra uno, lleve el segundo a mitad de precio y la oferta va a consistir en compra dos, recibe 3 mil puntos. Estos productos en mi tienda están a precio regular de 3 dólares con 49 centavos, así que el segundo me lo van a cobrar a mitad de precio a 1.74, en los dos nos tenemos un total a pagar de 5 dólares con 23 centavos. Aquí estoy aplicando un cupón digital que se nos está anunciado ahí en el circular que vamos a tener para enviar a nuestra cuenta de un dólar. Luego de aplicar ese cupón, baja nuestro total a pagar a 4.23, pero en este caso nos regresan 3 mil puntos que equivalen a 3 dólares, haciendo el precio final de estos productos a 1.23. Si lo dividimos entre los dos productos, cada uno nos queda a 61 centavos. Y aquí como la oferta dice, va y compra, si usted tiene puntos, puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta. Siguientes productos que van a estar en promoción, aquí no nos están regresando puntos ni Registro Reward, sino que pues es por si usted quiere adquirir los productos. Es en los cereales Kellops, esta semana van a estar a 1.88. Aquí vamos a estar adquiriendo dos productos, ya que tenemos este cupón de un dólar en dos. Así que estos productos en los dos nos da un total a pagar de 3 dólares con 76 centavos. Aplicamos el cupón Manufacturero Digital, el cual baja nuestro total a pagar a 2.76. Si lo dividimos entre los dos productos, cada uno nos queda a 1.38. Pero si usted tiene la aplicación de iVota, usted verifique, ya que ahí tenemos varios reembolsos para varios productos Kellops. Yo aquí te estoy mostrando el de las azucaritas, que ese reembolso es de 45 centavos. Así que aquí como estamos adquiriendo dos productos, en iVota nos estarán regresando 90 centavos. Al final estos productos nos quedarán a 1.86. Si lo dividimos entre los dos, cada uno nos queda a 93 centavos. Que está buenísimo el precio para estos productos. Y la sugerencia que siempre les hago es, si usted va a adquirir los productos, antes de pagar, usted verifique en su aplicación de iVota que ese reembolso aún esté disponible y siempre verifique el código de barra del producto para ver si califican para ese reembolso. Siguientes productos que también estarán en promoción y nos estarán quedando a buen precio son los detergente All. Van a estar a 2.99. En la aplicación vamos a tener un cupón digital de 1 dólar. Adicional, en el RetailMeNotes del 21 de julio estaremos recibiendo cupón de 1 dólar. Así que luego de aplicar ese cupón manufacturero, este producto nos queda a 1.99. Pero si usted tiene la aplicación de reembolso de Save in Start, ahí tenemos este reembolso de 1 dólar para un producto. Así que luego de ese reembolso, este producto nos estará quedando a 99 centavos. Lo único que ese reembolso vence el día de mañana, domingo 21 de julio. Así que si usted va a adquirir este producto y tiene el reembolso, va a tener que hacer, adquirir estos productos ese día, el día domingo 21 de julio. Otros productos que van a estar en promoción son las pinturas del cabello de Clayrol. Van a estar a 6.99 y cuando adquirimos una nos van a dar un Race Reward de 2 dólares. Adicional, aquí se nos está anunciando que van a estar incluidos lo que son las pinturas del cabello para retocar las raíces, la que es para todo el cabello y también están incluidos estos, los Natural Incest. Para ellos tenemos este reembolso en Ibota de 3 dólares. Así que si usted va a adquirir estos productos, verifique en su tienda si van a estar realmente participando, aunque aquí pues se nos está anunciando que si van a estar participando. Entonces si usted adquiere una pintura del cabello, va a pagar 6.99. Estarán regresando su Race Reward de 2 dólares. Luego somete su recibo con Ibota y ahí le estarán regresando 3 dólares. Al final esta pintura del cabello le estará quedando a 1.99. Pero como siempre de verdad, verifique el reembolso que esté activo ese día que usted va a adquirir los productos y siempre escanee el código de barra para que esté seguro si está calificando o no. Otros productos que van a estar en promoción son el jabón líquido para lavar trastes de palmo libre. Son las botellas de 20 onzas. Van a estar a 1.99. Para ellos vamos a tener un cupón digital de 50 centavos. También en el SmartSource del 21 de julio estaremos recibiendo cupón manufacturero de 50 centavos. Así que luego de aplicar ese cupón, este producto nos estará quedando a 1.49. Y ahora sí, comenzamos a ver las ideas de compra para poder aplicar esos Pair. La primera idea de compra es por si usted tiene el Pair de gasta 20 dólares y recibe 4.000 puntos. Aquí como el Pair no dice spend, gasta, no puede pagar con puntos ya que de lo contrario no va a recibir los puntos del Pair. Te muestro el de Glossy. Vamos a estar adquiriendo lo que es el enjuague del cuerpo de Lyrish Spring. Dos. Nos da un total a pagar de 7.98. Vamos a estar agregando los productos del SoftSource, el jabón líquido para lavar las manos. Como van a estar en precio de oferta, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Dos nos los van a cobrar a 2.99 y los otros dos a 1.49. Así que aquí en los cuatro productos nos da un total a pagar de 8 dólares con 96 centavos. Los desodorantes del Spig Stick en los dos son 5.23. Aquí mi total a pagar son 22 dólares con 17 centavos. Aquí ya estoy calificando para que me den los puntos del Pair. Aplicamos cupones manufactureros, dos cupones de 1 dólar para los Lyrish Spring, los cupones de 50 centavos, 4 para lo que es el enjuague de las manos y el cupón digital de 1 dólar para el Spig Stick. Aquí nuestro total en cupones son 5 dólares, los cuales bajan nuestro total a pagar a 17.17. Pero en este caso nos estarán regresando 4,000 puntos por el Pair de Gastap 20, te dan 4,000. Estarán dando 5,000 puntos por adquirir dos Lyrish Spring y 4,000 puntos por adquirir cuatro productos del SoftSource para lavar las manos y los 3,000 puntos por la oferta de los Spig Stick. Aquí el total en puntos son 16,000 puntos que equivalen a 16 dólares, haciendo el precio final de esta compra a 1.17. Si lo dividimos entre los ocho productos, cada uno nos queda a 14 centavos. Y aquí el recordatorio no puede pagar con puntos. Aquí pues prácticamente lo que usted va a estar pagando de su bolsillo son 17 dólares con 17 centavos más los impuestos, pero estará recibiendo esos 16,000 puntos que pues ya luego usted los puede utilizar para adquirir otros productos. Aquí le hago el recordatorio que usted debe de verificar qué precio tienen los Spig Stick y lo que son el jabón líquido para lavar las manos del SoftSource, ya que como se los dije, este es el precio al que están en mi tienda. Si en su tienda estos productos están a menor valor y usted no llega a los 20 dólares, entonces a usted no le estarán dando sus puntos por gastar 20. Hago la aclaración ya que a veces me dicen, yo hice la oferta como usted me la explicó, pero no me dieron los puntos. Pero ya cuando dicen hacer cuentas es que los productos estaban más económicos en su tienda, entonces por eso hago la aclaración. Ahora vamos a ver el escenario de compra por si usted tiene el PER de gastas 15 recibe 3,000 puntos. Aquí vamos a estar haciendo la oferta de los Yuris Spring, el de los Lady Spig Stick o Spig Stick, los desodorantes y también vamos a estar agregando lo que es el detergente ALL. Nuevamente como el PER dice SPEND, aquí usted no puede pagar con puntos sino no va a recibir los puntos del PER. Ahora te muestro el de Glossy, en los dos Yuris Spring son $7.98, en los dos Spig Stick son $5.23. En el detergente ALL ese estará a $2.99. Aquí nuestro total a pagar son $16.20. Ya estamos calificando para que nos den los puntos del PER. Aplicamos cupones manufactureros, dos cupones de un dólar para los Yuris Spring, el cupón del Spig Stick, el cupón de un dólar para lo que es el detergente ALL. Aquí nuestro total en cupones son $4, los cuales bajan nuestro total a pagar a $12.20, pero nos estarán regresando lo que son 3,000 puntos por el PER de gastas 15 te dan $3,000, los 5,000 puntos por adquirir dos Yuris Spring y lo que son 3,000 puntos por hacer la oferta de los desodorantes Spig Stick. Aquí el total en recompensa son 11,000 puntos que equivalen a $11, haciendo el precio final de esta compra a $1.20. Si lo dividimos entre los 5 productos, cada uno nos queda a $0.24. Y nuevamente el recordatorio, como aquí dice Spend, no puede pagar con puntos porque si no, no va a recibir los puntos del PER. Y también aquí no le estoy agregando el reembolso de Saving Star para los detergentes ALL. Aquí prácticamente lo que usted va a estar pagando de su bolsillo son $12.20 más los impuestos, pero estará recibiendo 11,000 puntos en recompensa. El siguiente escenario es por si usted tiene el PER de $12 de descuento en una compra de $40 o si usted tiene el PER de porcentaje de 30% de descuento en una compra de $40. Usted lo único que va a hacer aquí es aplicar el porcentaje, pero prácticamente es el mismo PER. Nada más que en uno nos está diciendo cuánto es lo que realmente nos van a descontar y en el otro usted tiene que hacer el cálculo. Aquí vamos a estar haciendo varias ofertas. Vamos a agregar varios productos ya que tenemos que llegar a $40. Vamos a estar agregando los Iris Spring, los Spig Stick, el enjuague de las manos del SOPSO, vamos a estar agregando cereal, detergente ALL, lo que son los Palmolive y también las pinturas del cabello de Clayrol. Ahora le muestro el de Glosser. En los dos Iris Spring son $7.98. En los cuatro productos del SOPSO para lavar las manos son $8.96. Aquí los Spig Stick $5.23. Aquí vamos a estar agregando dos productos detergente ALL, que nos da un total de $5.98. Vamos a estar agregando también dos cajitas de cereal de Kellogg's. Aquí nos da un total de $3.76. En el Palmolive para lavar los trastes la botella de 20 onzas $1.99 y la pintura del cabello de Clayrol $6.99. Aquí mi total a pagar son $40.89. Ya ahí estoy calificando para que se me aplique el PER, en este caso, el de $12 de descuento en la compra de $40. Si usted tiene el PER de porcentaje, entonces a este total usted le va a quitar 30% en la compra de $40. Le va a quitar aquí 30% a $40.29. Aquí vamos a aplicar los cupones manufacturero, cupón de los Iris Spring de $1, cupón para los SOPSO, jabón líquido para lavar las manos, el cupón que vamos a tener digital para los Spig Stick, el cupón para los ODS, vamos a aplicar el cupón digital y un cupón que estaremos recibiendo en el Retal Minot del 21 de julio. También el cupón digital que tenemos de $1 de descuento en dos para los cereal y para el Palmolive vamos a estar aplicando el cupón de $0.50. Aquí nuestro total en descuento, tanto en cupones manufactureros como el PER, es de $20.50, los cuales bajan nuestro total a pagar a $20.30. Vamos a pasar a la siguiente hoja, pero en este caso usted va a estar recibiendo lo que son 5,000 puntos por hacer la oferta de los Iris Spring, 4,000 puntos por hacer la oferta del jabón líquido de las manos del SOPSO, los 3,000 puntos por hacer la oferta de los desodorantes del Spig Stick y va a recibir un Registry Reward de $2 por adquirir una pintura del cabello de Clayron. Así que aquí el total en recompensa son $14, los cuales hacen el precio final de esta compra a $6.39. Si lo dividimos entre los 14 productos, cada uno le queda a $0.45. Y aquí como el PER que usted tiene no dice SPEND GASTA, usted aquí puede pagar con puntos y recibir los puntos de la oferta y recibir su Registry Reward de $2. Cabe mencionar que yo aquí no le estoy agregando los reembolsos del detergente Old, ni el reembolso de los Clayron, ni el reembolso de lo que es el cereal Kellogg's. Así que luego de esos reembolsos, aquí el total en reembolso sería un aproximado de $4.90. Si usted hace estos reembolsos, al final la compra le quedará más o menos a $1.49. Así que muy bien, estos son los escenarios de compra que he preparado para ti. Todo va a depender del PER que usted tenga, ¿verdad? Si su PER dice SPEND no puede pagar con puntos, si su PER solo le dice por ejemplo 30% de descuento en la compra de $40 o $12 de descuento en la compra de $40, usted allí sí puede pagar con puntos y recibir los puntos de las ofertas. Y pues le recuerdo que debe verificar a qué precio están los productos del SOPSO en su tienda, el jabón líquido de las manos y lo que son los desodorantes del SPIG STICK, ya que si usted no llega a la cantidad, en este caso $40, pues no se le va a aplicar ese descuento de 30% o los $12 de descuento. También aquí con lo que son los REGISTRY REWARD, que son preguntas que me hacen frecuente, a veces cuando usted adquiere dos productos, en este caso un ejemplo, usted va a la tienda y paga en una misma transacción dos productos Clearor, en este caso usted solo va a recibir un REGISTRY REWARD de $2. Por el segundo producto no va a estar recibiendo el REGISTRY REWARD, es por eso que se recomienda que si usted va a adquirir, en este caso, más de una pintura del cabello, usted lo haga en transacciones separadas, o sea, pague ese producto en transacción separada para que le imprima su REGISTRY REWARD. Si su REGISTRY REWARD no imprime, porque pueda suceder que no imprima, usted lo que puede hacer es, si se fija en el momento, decirle al cajero, ya que a veces puede hacer que la impresora esté apagada, esté dañada. En dada situación que sea ese el caso, ellos lo que van a hacer es que le van a asignar puntos por el REGISTRY REWARD que no se imprimió, o también usted puede llamar a servicio al cliente y ellos le ayudan con eso. En la parte de atrás de su recibo, ahí está el número de servicio al cliente. Espero y estas ideas de compra hayan sido de utilidad para usted. Como se lo recuerdo, estas son ideas. Usted puede adquirir los productos que usted necesite. Gracias por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Que tengas un hermoso día y hasta pronto.